¡Gloria! ¿Gloria? ¡Melman! Melman, te quiero presentar a Motomoto. Ah, Motomoto. Sí, es un placer. Bueno, yo creo que... Déjalo, Melman. Acepto tu disculpa. Ah, claro. Sí, eso sí. Por eso estoy... Gracias. ¡Woo! Ok. Eso era lo que tenía que decir. Adiós. Estamos algo ocupados. No, no. Eso no era todo. Escúchame, Motomoto. La tienes que tratar igual que a una reina. Porque tú, amigo mío, tú acabas de encontrar a la mujer perfecta. Si yo tuviera la suerte de encontrar a la mujer perfecta, le daría flores todos los días. Y no cualquier clase de flor. ¿Oíste? Le fascinan las orquídeas blancas y el desayuno en la cama. Seis rebanadas de pan con mantequilla por los dos lados sin la orilla. Así le gusta. Sería su apoyo incondicional y... su mejor amigo. Y pasaría todo el día tratando de que no parara de reír. Tiene una muy... muy bonita sonrisa. Sí, porque eso es lo que haría yo si fuera tú. Pero no. Así que hazlo. Eso fue muy hermoso. Ya se fue. ¿En qué estábamos? Que soy gorda. Que soy gorda. Que soy gorda. ¿En qué estábamos? ¡Gracias!